Hay ojos y oídos, la ciudad tiene pulmones En busca de comida no muchos usan emociones Con algo de dinero y la compañía adecuada Se convierte en tarde lo que era madrugada Entre las montañas, welcome to la sultana Silencio interrumpido, ruido de alguna sirena Pero esos perros son más ratas que puercos Hay muchachitas que están rentando sus cuerpos Ciudad promesa con fe mitigando el hambre A los gatos nocturnos no los distraes con estambre Organizador mi grupo no vive de drogas Déjamelo a mi, esas las invitarán las zorras Como hemorragia, mi rabia se contagia Te desaparecen perro y no es acto de magia No hay paz, homie lo dijo el idioma Un escalofrío avisa la muerte en la zona Los sobrevivientes no enseñan ni los dientes Nadie sospecha y tiene un vergaso de clientes Street money, rápido pero sin seguro Sangre en la calle, impactos de bala en el muro Creíste que era fácil, se ve en la expresión que pones Pero en THR si no trabajas no comes Puro VIP, very important perros Mami hacen B.O.P. los que consideras buenos MESA 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 O